Miles de ellos rindieron la PSU 2017 y esperan ansiosos los resultados para iniciar una vida universitaria. Sin embargo, uno de cada tres abandona sus estudios durante el primer año de carrera, según estudios del Ministerio de Educación. Queremos hablar respecto de esta problemática con Francisco Fernández, director ejecutivo de la Fundación Por Una Carrera. Nos acompaña aquí en el estudio. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Cuando nos vamos al detalle respecto de esta deserción durante el primer año de la carrera de la universidad, una de ellas es vocacional, que ya lo vamos a estar tocando en profundidad, pero otra es meramente económica. Y es justamente por eso que estaba haciendo el vínculo. ¿Cuál es la información que han recabado ustedes? Mira, las tres principales razones de la deserción en el primer año son por temas vocacionales, por temas económicos y de rendimiento. Y hoy día, con el acceso que tenemos a mejores alternativas de financiamiento, se ha podido ver que los alumnos que ingresan, por ejemplo, con gratuidad, tienen menor deserción en el primer año. Por lo tanto, podríamos decir que las alternativas de financiamiento que existen hoy día, el mayor acceso a becas, mayor acceso a gratuidad, permite disminuir en parte esta deserción que era por razones económicas. Ahora, ¿sabes qué a mí me llama la atención? Porque leyendo el informe y buscando mayor información al respecto, hay un ejemplo que es muy cercano, que generalmente cuando se generan cambios para no tener que dar retrocesos después, miramos otros lugares donde ya está la gratuidad de la universidad y, por ejemplo, en este caso, Argentina. Pero encontré informes en los cuales dice que más del 58% de los estudiantes argentinos deja la carrera en el primer año, cuando son absolutamente gratuitas. Y esto se da en planteles estatales como privados. ¿Cuál es la explicación ahí? Ahí tenemos que ver también diferencias en los mecanismos de selección de las instituciones. Nosotros hoy día tenemos pruebas de selección universitarias que ya son un filtro importante, donde tú tienes la realidad de que los colegios particulares están mejor preparados que los colegios municipales o subvencionados para poder rendir estas pruebas. Por lo tanto, hoy día, ingresar a algunas carreras tiene que ver con tu capacidad de rendir una buena prueba y ahí ya tienes inmediatamente un filtro. Si tú usas la misma educación superior como filtro en los primeros años, vas a tener una mayor deserción en los primeros años. Bueno, pero en ese sentido, ¿por qué no ocupar, por ejemplo, una modalidad como lo estaban haciendo los institutos profesionales que dicen, saben qué, ok, la prueba de selección universitaria también tiene sus bemoles, ¿por qué no tratar de equiparar los conocimientos? Si es que ese podría ser una de las problemáticas importantes respecto de aquellos estudiantes que, a pesar de que dieron la prueba, pero sí tienen falencia respecto de otros que vienen de otros colegios, otras instituciones donde tienen un conocimiento más acabado. Eso claramente podría nivelar a los alumnos que vienen con desventajas por temas del acceso a vocación, pero también significa alargar las carreras. Tiene sus ventajas y desventajas, pero de todas maneras se necesita apoyos especiales para quienes llegan hoy día con formaciones con menor calidad de educación y claramente genera desventajas en los primeros años en la educación superior. Bueno, toquemos los otros puntos que hablabas tú también de la vocación. Cuando revisamos estos informes, y de nuevo me remito a lo que ocurre en Argentina, muchos de los jóvenes, decían más del 80% de los alumnos cuando ingresan a una carrera no conocen a nadie que practique esa profesión. Por lo tanto, no tienen idea a dónde van, a cuál es el mundo laboral al cual van a ir. Se están haciendo campañas en función de que los jóvenes cuando ingresen a una carrera tengan la mayor información posible respecto de cuál es el campo laboral y cuáles son sus aspiraciones o cómo va a ser el mundo después. Hoy día se hacen muchos esfuerzos para poner información a disposición de los alumnos para que puedan evaluar cuál es la carrera que quieren estudiar. El problema es que entre toda la información que existe, cuesta elegir qué es lo que tienes que revisar y dónde buscarlo. Muchas veces la información está. Nosotros hacemos talleres con alumnos de Cuarto Medio y les mostramos distintas páginas donde ellos pueden encontrar información que te describe las carreras. Los hacemos revisar las mismas páginas de los institutos de educación superior, donde están las mallas curriculares, donde puedes ver cuáles son los ramos. Está la descripción de las carreras. Pero estando toda esta información dispersa, toda es fácil de acceder por internet, pero tienes que buscar dónde está. Muchas veces se pierden en qué buscar. Hoy día tenemos portales del Ministerio de Educación, donde tienes información de la duración de las carreras, las tasas de retención, los ingresos al primer año egresado, un montón de información que te permite hacer una buena elección. El problema es justamente saber dónde buscarla y cómo revisar toda esa información. Y en estos ayeres que han hecho ustedes, ¿cuál es la respuesta que ven en los alumnos? ¿Debería comenzarse antes? Tal vez Cuarto Medio ya es demasiado tarde, tiene mucha presión. O sea, Cuarto Medio es el año en que toma más relevancia el tema, pero la orientación vocacional y la elección de vocación, el conocer tu vocación es un proceso y es un proceso largo. Tiene que ver con la historia familiar, tiene que ver con la historia escolar del alumno, tiene que ver con sus intereses, sus habilidades. Por lo tanto, no es un proceso que se debería hacer en diciembre, cuando ya estás saliendo, ya diste la PSU, tienes la presión, todo el mundo te está preguntando qué es lo que vas a estudiar, sino que es algo que debería hacerse durante toda la media. Y existen iniciativas y existen esfuerzos, pero se necesita un trabajo más personalizado, se necesita darle atención y espacio a los alumnos para que puedan revisar cuáles son sus habilidades, sus intereses. ¿Y ahí qué? ¿Crees tú que debería ser por parte de entidades gubernamentales? ¿Deberían ser los propios colegios que posibiliten estas conversaciones, atención más acabada a cada uno de los jóvenes? De todas maneras, debería haber más espacio, y ese espacio viene definido también por cuál es el currículum que se define desde el Ministerio. Existen y se han ido desarrollando mayores herramientas de orientación vocacional, existen programas como el programa de acceso a la educación superior, que permite desarrollar ciertas iniciativas en los liceos municipales, por ejemplo, pero claramente es una necesidad que necesita mayor atención, necesita tiempo, que siempre es muy demandado dentro de los programas de educación. Puede ser que haya cambiado un poco respecto de lo que vemos en el papel a lo que ocurre en el mundo real. Hoy, cuando tú me decías y me hablabas de las descripciones de las carreras y cuáles son los sueldos cuando son recién egresados, sí, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, y entonces cuando finalmente salen de la carrera universitaria muchas veces ese sueldo al cual aspiraban es posible, pero la cantidad de ofertas de estudiantes respecto de esa profesión, respecto de la demanda que hay en las distintas entidades donde podrían trabajar, empresas, es mucho menor. Por lo tanto, sí, quien trabaja tiene ese sueldo, pero hay un montón que no consiguen trabajo. Sí, por eso también nosotros recomendamos revisar las estadísticas de empleabilidad, porque hoy día se puede revisar para cada carrera, para cada institución, cuánta gente encuentra trabajo luego de egresar. Porque, como tú dices, cada vez nos encontramos con carreras que están un poco saturadas en el mercado, y cuesta encontrar trabajo dentro de la carrera que estudiaste, y eso genera una tremenda frustración, es un proyecto de largo plazo en la educación, en que muchas veces la familia se la juega por el futuro de uno de sus hijos, no es solo el tema de financiar la carrera, sino que es estar cuánto tiempo sin trabajar. En el sentido que tú decías, las familias se la juegan por uno de sus hijos. Muchas familias tienen que optar, lamentablemente, porque de aquellos que vienen, uno de ellos va a poder estudiar, no necesariamente el resto. Lo que implica que, como están todas las fichas puestas en este joven, en esta joven, a él o a ella se le atribuye una responsabilidad muchas veces de una mejora económica para todo el grupo familiar, o incluso de un ascenso social inmediato. Y esto hoy no necesariamente se da, en la realidad que tenemos hoy. Hace 20, 30 años estudiaron la carrera, incluso más. Era sinónimo inmediato de conseguir un buen trabajo, de tener un buen sueldo. Hoy no necesariamente. Cuando esas expectativas no se cumplen, ¿cuál es el apoyo que se le puede dar a ese joven? Porque, de nuevo, es una responsabilidad enorme, sobre todo en generaciones cuando pueden tener hoy día 18 años que ni siquiera tienen claro que quieren estudiar. Sí. Hoy día, con el acceso a mejores mecanismos de financiamiento, cada vez nos encontramos menos con tener que elegir a uno de los hijos que pueda estudiar una carrera. Pero, en ese caso, nosotros, cuando nos encontramos con situaciones en las cuales hay mucha presión de parte de la familia sobre lo que debería o no estudiar alguno de los hijos, siempre recomendamos que es una elección personal. La persona que va a trabajar después en eso es el hijo. Y es él el que va a tener que estudiar todos esos años de carrera y él es el que va a tener que buscar trabajo. Siempre nosotros recomendamos que sea una decisión personal y que sea una decisión informada. que se elija en función de los intereses, las habilidades, pero también de cuáles son las estadísticas de empleabilidad, si es una carrera que está siendo demandada. De nuevo, para aquellos que nos están viendo y pueden estar justamente pasando por la descripción que estamos teniendo. Este joven acaba de la PSU, no tiene claro bien qué es lo que quiere estudiar. ¿Cuáles son las alternativas? Ustedes llevan como fundación por una carrera, 10 años en esto. ¿Qué es lo que ven en terreno cuando hacen estos talleres, cuando conversan con los jóvenes, las principales preocupaciones y cómo los logran sacar de esta ansiedad y llevar a una conclusión que sea positiva para ellos y que logre un buen resultado? Nosotros, siempre que trabajamos con los jóvenes, en vez de preguntarles qué es lo que quieren estudiar, los ayudamos a descubrir cuál es su vocación, que no es lo mismo que la carrera que vas a estudiar. Yo puedo tener vocación de servicio y ejercerla con muchas carreras. Por lo tanto, los hacemos vivir un proceso de autoconocimiento, de reconocerse qué es lo que me gusta, qué es lo que me interesa, para qué soy bueno, para después empezar a elegir cuál es el área donde yo me quiero desempeñar, qué me veo haciendo a largo plazo y terminar por una elección de una carrera y una institución de educación superior. Nosotros preparamos una serie de ejercicios con videos cortos que tenemos disponible en nuestra página, que es www.porunacarrera.cl y permite a los jóvenes poder hacerse ciertas preguntas, vivir quizás un poco tarde, ahora a finales de diciembre, pero poder revisar ese proceso de saber cuál es mi vocación, qué es lo que me gusta hacer, qué me veo haciendo a largo plazo para terminar eligiendo la carrera. Hay una serie de preguntas, revisamos los videos y todo del sitio, lo estuve revisando ayer, que es una muy buena forma de acercarse, pero muchas veces para generar esa instancia de intercambio de información por parte de los apoderados o los papás, o la familia, digamos, muchos de estos jóvenes están tan reticentes, ni siquiera que les pregunten nada, porque el nivel de nerviosismo es tal que niegan cualquier intento de hablar de qué es lo que te gustaría estudiar, qué vas a hacer, para dónde vas, etc. ¿Cuál es tal vez la mejor forma de nuevo? ¿Quién nos puede estar escuchando hasta ahora y decir, hoy día cuando lo vea, hoy día cuando la vea, cuando llegue a la casa, voy a preguntarle, ¿qué? Más que preguntarle qué carrera quieres estudiar, que es la típica pregunta, es ir sacando en conversaciones cuáles son los intereses, qué es lo que le gusta, qué se ve haciendo, sin pensar en carrera. Muchas veces uno, por tratar de ayudar, empeora la situación y termina presionando, pero todos tenemos intereses, todos hemos tenido ramos que nos han interesado más en el colegio, hemos tenido habilidades para uno u otro, para otro ramo. Hay cosas para las que somos buenos, hay gente que es buena vendiendo, hay gente que es buena ayudando a los demás. Esos intereses son los que tenemos que ir descubriendo. ¿Qué pasa o cómo han logrado solucionar ustedes la típica situación donde hay una expectativa por parte, de nuevo, del apoderado de los padres, en la cual este niño tiene que seguir la línea familiar, etc., y los intereses de él o de ella van por otro lado, totalmente distinto? ¿Cómo se puede congeniar cuando no es que necesariamente este joven no sepa lo que quiere, pero no puede o entiende que no puede hacer lo que quiere? Nosotros tratamos de hacer charlas con los padres en los colegios en los que trabajamos y transmitirles que cuando alguien no estudia una carrera que le interesa, se le hace mucho más difícil poder sacar esa carrera. La sensación de estudiar obligado genera frustración, baja el interés, muchas veces termina con deserción. Por lo tanto, estudiar una carrera que se acerca más a la vocación que uno tiene cambia la forma en que uno aborda el estudio, la forma en que uno decide al final a qué se va a dedicar. Y otro tema importante es que uno puede estudiar una carrera y dedicarse a muchas cosas. Es muy distinto estudiar algo que dedicarse estrictamente a eso. Y llevarlo después a la práctica. Hay muchas carreras que ofrecen distintas plataformas, además, donde poder desempeñarse. Cuando se ve como, de nuevo, pueden estar equivocados o no, pero cuando se ve como profesores, como docentes, como papás, que este joven tiene habilidades para, deos para el piano, pero dale con que quiere estudiar otra cosa o quiere dedicarse a una cosa totalmente distinta que con la experiencia de la vida, no necesariamente con el conocimiento, se podría llegar a decir, va por el camino, no he equivocado, súper errado. ¿Cuál es la mejor forma para tratar de redireccionar a ese joven? Porque por más que lo dice un adulto, obviamente que la primera reacción es un no, un rechazo. ¿Qué sabes tú de mí? Ahí nosotros lo que recomendamos es separar la elección de... O sea, es dividir la elección de carrera en una serie de pasos. Y reconocer las habilidades es un paso muy importante. Reconocer para qué soy bueno y conectarlo con lo que me interesa. Yo puedo ser muy bueno para las matemáticas, tener muchas habilidades para la administración. Y mis intereses quizás están más volcados en la música. Me puedo dedicar desde la administración a áreas vinculadas con el mundo de la música. No necesariamente, si me gusta algo, tengo que dedicarme a eso. Pasa mucho con jóvenes hoy día que les interesan mucho los videojuegos y todos quieren ser programadores porque quieren llegar a diseñar videojuegos. Pero no se imaginan que tienen que saber física, tienen que saber mucha matemática. Y en el minuto de meterse a estudiar esta carrera es muy distinto lo que ellos habían imaginado de estar diseñando videojuegos con ser programadores. Entonces, conectarlos con sus habilidades y demostrarles también que desde una cierta carrera más cercana a sus habilidades pueden también conectarse con sus áreas de interés. Cuando se lee Experiencia Internacional o cuando se consulta Experiencia Internacional, uno de los puntos que tocan en reiteradas ocasiones, me tocó ver, fue la baja tolerancia a la frustración de los jóvenes de hoy. Hoy no están dispuestos a esperar tampoco, necesitan respuestas inmediatas. Por lo mismo, por el mundo en el que están viviendo. Interés, por ejemplo, o además la respuesta constante y la gratificación constante de lo que ellos hacen. Ellos dan un comentario e inmediatamente les aparece un dedito para arriba, un like, en cualquier plataforma en la cual se comuniquen. ¿Cómo se utiliza esa realidad en la cual ellos viven respecto del sistema educacional que no está a la par? El sistema educacional hoy día no reconoce quizás ciertas características de los jóvenes y eso genera un montón de frustraciones y eso afecta en el rendimiento académico, afecta las expectativas de lo que ellos pensaban que iba a ser el mundo de la educación superior. Por lo tanto, puede afectar claramente la deserción. Pero elegir bien genera otras gratificaciones. Si bien tienen menos tolerancia a la frustración, si eligen bien la carrera en la cual se van a estar desempeñando, están vinculados en un área que les interesa, que les gusta o para lo que tienen habilidades y tienen menos frustraciones, por lo tanto, se ven menos sometidos a este estrés, a esta presión. ¿Qué significa? Ahora, cuando llevamos esto ya al área laboral, pensemos en alguien que estudió una carrera, que salió de la carrera, y te lo comento porque me ha tocado escucharlo de distintas partes, en los cuales llegan los jóvenes a hacer una práctica a una empresa, tienen la suerte de quedar además contratados, y a los dos meses le dicen a quien es su jefe directo, digamos, que van a renunciar. Porque en realidad no lograron los cambios que ellos esperaban, entendiendo como que en un plazo, y de nuevo vuelvo a estas respuestas tan inmediatas, en un plazo de dos o tres meses ellos consideraban que iban a poder cambiar, no sé, la estructura de la empresa, depende de dónde estuvieran, en qué ámbito. Pero de verdad las nuevas generaciones entienden como que son los salvadores del mundo, como lo creímos todos en su momento, pero de verdad ellos esperan la respuesta inmediata, constante, por parte de una entidad, organización, oficina. ¿Cómo se lidia con eso cuando ahí también hay una decepción y una frustración que los puede llevar a quedar desempleados cuando llevan tres meses en el mercado? Lo mejor es conocer información, que conozcan distintos puestos de trabajo, que conozcan experiencias de profesionales o técnicos que han trabajado en esas áreas. Nosotros promovemos mucho las visitas a instituciones de educación superior a lugares de trabajo donde pueden ver de qué se trata esa idea que tienen ellos de lo que es ser un técnico o un profesional. Cuando uno se acerca a lo que significa trabajar desde antes de titularse, disminuye mucho la frustración, porque a todos nos ha pasado cuando hemos salido de los estudios superiores y tenemos que ingresar a trabajar genera una tremenda frustración de darse cuenta que es bastante más latero, se podría decir, rutinario. Rutinario, tal vez, sí. Pero también se aprende que existen satisfacciones a largo plazo, que existen pequeños cambios que se van proyectando, que uno tiene que ir proyectando durante el año cuáles son los logros que quiere conseguir y eso, conocerlo desde antes en todas las instancias de práctica o en experiencias de voluntariado, que nosotros también promovemos harto porque trabajamos mucho con jóvenes voluntarios, permite que ellos conozcan lo que significa trabajar antes de tener que enfrentarse al mundo laboral. En países europeos se da, se tienen los recursos, claro, que no necesariamente nosotros tenemos, pero se da un año entre que los jóvenes salen del colegio o salen de la educación superior y comienzan una carrera ya sea técnica o universitaria en los cuales se hacen estos trabajos voluntarios o se les remunera de manera obviamente básica por trabajos que pueden hacer y con eso conocen el mundo laboral. Hay dos riesgos. Uno, que prefieran eso sin estudiar y que sigan haciendo una trayectoria laboral sin tener el respaldo de los estudios detrás, pero sí también se puede generar una madurez súper importante en estos jóvenes y el conocimiento del campo laboral. ¿Existiría alguna posibilidad? ¿Hay instancias en las cuales los jóvenes lo puedan hacer tal vez durante cuarto medio, a pesar de que hay un montón de presiones en ese año, pero en tercero medio entonces? Existen en los liceos técnicos experiencias de práctica porque están pensadas dentro del modelo educativo. Las experiencias prácticas más ligadas a las profesiones o a las carreras técnicas que se pueden estudiar están pensadas en los últimos años de carrera y generalmente se viven procesos de algunos meses en que uno se inserta en algún espacio laboral y esos son los espacios en los que podríamos vivir algo así. Y finalmente, ¿estamos motivando suficiente o dándole la importancia que tienen las carreras técnicas? Hay países en los cuales las carreras universitarias terminan mucha gente desempleada o sobrecalificada para otros puestos porque no se le da la relevancia que tienen un puesto técnico y lo importante que es dentro de también la estructura social. Yo creo que cada vez más en Chile estamos valorando las carreras técnicas. Tenemos carreras técnicas que tienen sueldos muy superiores a algunas carreras profesionales con duraciones inferiores también por lo tanto son muy buena alternativa. Las carreras técnicas vinculadas al mundo de la tecnología o al mundo de la minería tienen muy buena empleabilidad y muy buenos ingresos. Entonces, yo creo que con los años hemos ido reconociendo que es una muy buena alternativa estudiar una carrera técnica y que además, si quiero seguir estudiando después existen buenas alternativas para sacar una carrera profesional conectada con la carrera técnica que yo estaba estudiando. Una buena alternativa también y una buena opción. Francisco Fernández, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros.